Ruidos en la oscuridad Y un botija se inquieta La persiana de un tirón abrió en dos Como a un pelón Y el suelo volar Y el suelo volar Y el suelo volar Llegó el camión Comienza Esta historieta ¡Volví! ¡Vanme acierto a las otras por los calles! ¡Volví! 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 Se hace fuerte mi canción El milagro de un paredón Que da una flor Luz en plena oscuridad Para iluminar La nueva función Doña Bastarda regresó ¡Vuelve! Con todos los requisitos de la ley 19.210 de inclusión financiera Pero a partir de hoy tiramos el post al carajo Y solo aceptamos efectivo Y más o menos en dos horitas lo podés tener por ahí Dale, gracias por elegirnos ¡Superhéroes! Vamos armando la fila que tenemos los trabajos para el día de hoy Vos me llamaron de Australia Quieren apagar el incendio, así que te vas para ahí Vos me llamaron de China Quieren frenar el coronavirus, así que te vas para ahí Vos me llamó Laura Raffo Quieres ser intendenta de Montevideo Así que quedate acá, no pierdas tiempo al pedo Capaz que va y te come una pedrada encima Este trabajo nunca ha sido nada fácil Una tarea complicada por demás Pero seguro trabajar de superhéroes Es más difícil si naciste en Uruguay Para pensar eso no hay cabina pa' cambiarse Y terminarse en un cajero de Red Cross Salí volando para resolver un caso Y por ir rápido te multa un inspector También digamos que este oficio es muy costoso Hay que invertir pero no siempre sale bien Yo me compré un batimóvil de primera Ahora es Uber y trabaja de chofer Es muy común que no cumplamos las misiones No laburamos la mayor parte del mes Certificados casi todas las semanas Por depresión, por ansiedad o por estrés Yo fui pareja de una chica superhéroe Y aunque quería no fue fácil terminar Su relación era bien tóxica y terrible Con la heroína la pasé bastante mal Superpoderes es lo que te muestra el cine Todos tienen sus virtudes que son algo excepcional Y sin embargo los poderes de nosotros La verdad son medio pelo y dejan mucho que desear Y bueno si unos corren otros vuelan Y después estoy yo chiquilines Que descubrí que tengo el poder de la paciencia Que como lo descubrí Mirando Netflix Prendí la tele Y saben que me saltó Un abecedario Y es horrible porque tenés que ir letra por letra Con el control remoto de mierda Si te trancan las teclas Estás 15 minutos pa' escribir ¿Quién mató a Nisman? Encima entras a Youtube y te saltan sugerencias El otro día quise ver Doña Bastarda Escribí Doña Va Y me terminé mirando tres capítulos corridos De Doña Bárbara y la devoradora de hombres Pero bueno Es mi superpoder Lo defiendo como tal Me deshice una peli Lo pongo sin ningún Tengo humo ¿Cómo? Que tengo una peli Decime dale La guerra de las galaxias No es tan larga Episodio 1574 El regreso de los Yedis Al cuidado real de su majestad británica de Cambridge Con Chevy Che Permiso Permiso ¿No querés ver este? Ay, se me borró la puta madre Todos tenemos un origen diferente Unos llegamos de un planeta que explotó Y otros vivíamos la vida bien tranquilos Hasta que un bicho nos picó y nos convirtió Soy super arácnido A ese lo picó una araña Yo soy super moscardón Y a este lo picó una mosca Yo soy super mantarraya Es obvio, lo picó una mantarraya Y yo soy super maní Y a este se ve que lo picó un milico, hijo de puta La guarida Luis, presidente, querido ¿Cómo dice que le va? ¿Qué andás haciendo? Acariciando a un pobre Qué lindo Escuchame, ¿para qué me llamás? ¿Qué precisás? Se te quedó la cachila en Avenida Libertador Bueno, te mando un superhéroe ahora que te la empuje Pero vos también, Luis, te regalás Atomizaste con que está bueno cambiar Que hay que modernizar Y saliste con una cachila del 1937 El Fusca del Pepe es un batimóvil al lado de eso No seas malo Lo que sí te vi, te vi Te vi con la banda No, no Con la banda esa de delincuentes que vinieron a tu Asunción Bolsonaro, Piñera, Almagro Increíble Faltaba Voldemort y estaban todos los oretes juntos No seas malo, Luis Que no seas malo Llevo el sardamón Llevo el sardamón Cantamos y pin, pin Critica y po, po, po Te pega y taca, taca Llevo el sardamón Y el popo se pon pon Los platos se transhe en flash Y el barrio se va prendiendo con un fuerte chas, chas, chas Los blancos y colorados al foractor y le dan conzaña Preocupa la economía, el tema estuvo en la campaña Le pedimos a Danilo que escuche esta idea fina Sumemos en el PBI lo que exportamos de cocaína El buchi de candidato, mucha polémica despertó Las redes lo cuestionaron, pero el cantante le contestó Y después de tanto lío de grabaciones y más retruques Daniel Martínez al buchi le respondió con tremendo Cantamos y pim, pim, y tica y po, po, po Te pega y taca, taca, llevo el super saque Y con el bombas y el po, po, los platos en plaza, plaza El barrio se va prendiendo con un fuerte chas, chas, chas Puño van y vienen golpes por doquer Todos se pelean por tener poder Darle al adversario, eso es competir Mientras que los blancos se dan entre sí Qué guapo y un pim, pim Antía y un bom, bom, bom Alonso se taca, taca Y la calle, po, po, po Lo vimos el gardo lo vi Con un discurso recalcitrante Que por la falta de empleo Vino a culpar a los inmigrantes El pasado del pelado A nadie genera dudas Seguro por tu apellido Soy descendiente de los charros Cantamos y pim, 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 y tica y po, po, po Te pega y taca, taca, llevo el super saque Seguimos esta campaña con atención y con interés Todo el tiempo hubo noticias en tele, radio y por internet Pero nunca olvidaremos ese momento de Canal 4 Cuando Nacho entrevistaba En Santo y Seña a los candidatos Buenas noches, estamos en otro programa de Santo y Seña Porque todo se sabe Hoy ya no entrevistamos a ninguno de los dos precandidatos a la presidencia Hoy estamos en vivo desde la Asunción Presidencial Con un móvil, con un militante blanco Te escuchamos Le di la mano a la primera dama Y por fin se acabaron estos últimos años En que el país fue gobernado por farsantes Se acabaron años en que los presidentes dicen mentiras Se vienen años de libertad, años buenos Se van, tupamaro, focas de mierda Bueno, 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 muchas gracias desde el móvil Juanpi, una cosita hermosa Once añitos desde Miradores de la Taona La verdad que dan ganas de tenerlo en la mesa de lucha Cantamos y pim, 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 tica y po, po, po El gente fue derrotado, perdió el gobierno en esta elección Y hay pila de dirigentes que se quedaron sin el sillón Ya que no tienen poder Llevo el momento de reencontrarse Agarren su termo y mate Y vuelvan al comité, le lo hacen Cantamos y pim, 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 tica y po, po, po Pepega y taca, taca Llevo el Super Sai, fricón Se unieron cinco partidos Los colorados, los herreristas Con varios neoliberales También asoman muchos fascistas Esperamos solamente que en el país que está por venir No haya que ser su perro Para vivir y sobrevivir La guarida Luis, otra vez ¿Cómo andás? ¿Qué andás haciendo? Estás con el rey de España comiendo algo en la Taona ¿Qué se siente estar con un monarca? ¿De qué están hablando? ¿De sus experiencias laborales? Poca palabra me imagino Pero bueno, decime ¿Para qué me llamás? ¿Cómo? ¿Que los superhéroes uruguayos vayamos a la guerra? ¿A pelear con Estados Unidos? Pero ni loco Nosotros tenemos valores Tenemos principios Tenemos ética Tenemos cuánta plata Bueno, dale, sí Salimos hoy de noche Los superhéroes uruguayos ¡Nos vamos a la guerra! A pelear nos convocaron Y no hay forma de negarse La opción más importante Casi está por comenzar Dejaremos bien en alto La bandera de la patria Superhéroes uruguayos Batallando hasta el final Saben que nuestros poderes Nunca son muy poderosos Pero igual con muchas ruas Todos vamos a dejar Que pondremos valentía Corazón y mucho huevo Superhéroes uruguayos A la guerra hay que marchar Superhéroes uruguayos A la guerra hay que marchar ¿Qué pasó, hijo? Quiero decirle, madre Que ni bien termine de ver El programa de Carvallo Algo contigo Armaré mis valijas Y partiré ¡A la guerra! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Ay, por qué! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué miras algo contigo? Si nuestros padres o los hijos Estamos imitando a Jaime Ross Pero el tema es que las canciones de Jaime Se cantan como las canta Jaime Porque vos no decís La calle Durazno Vos decís La calle Durazno Vos no decís El hombre de la calle Vos decís El hombre de la calle Vos no decís Ella es calladita Pero pa' que soy atrevida Vos decís Ella es calladita Pero pa' que soy atrevida Sí, sí Marihuana y bebida Sí No, no No, no, no Es que no No, que no es de Jaime, amigo Ese tema Esa canción no es de Jaime Ross ¡No! Nadie me dijo nada Por suerte ya tenemos Un himno de guerra Una canción que nunca Nos puede faltar Llena de garra De bravura Y energía Que al enemigo De seguro Hace temblar Soy Se deje Soy Soy Se deje Soy Se deje Soy Nuestros vehículos Y nuestra artillería Seguramente puede que no se destaquen Y aunque nos faltan unos tanques poderosos Es muy probable que nos falte el medio tanque Necesitamos que alguien tenga una estrategia Alguna táctica para poder pelear Que nos despiquen sugerencias y consejos Con una buena charla motivacional Bueno, dale que soy, eh Dale que soy Dale que es ahora Sí Vamos arriba, eh Lo primero que tenemos que hacer Cambiarnos los nombres y mentir un poco en el currículum Porque al lado de los rivales somos los Teletubbies Fíjense Desde Estados Unidos El soldado Ryan Thompson Un metro ochenta y ocho de altura Tiene una medalla de honor por la guerra de Vietnam Desde Alemania El soldado Frederick Wittenthaler Un metro noventa de altura Tiene en su sangre el honor de los guerreros del Imperio Germánico Y desde Uruguay El cabo Miguel Gómez Un metro ochenta y seis de diámetro Tiene una panadería y vende margaritas a cuatro pesos Lo otro que vamos a hacer Vamos a enviar a Graciela Bianchi Para que hable con el rival Y con eso Y no los mata Pero por lo menos les hace mierda la cabeza, ¿no? Así que vamos arriba nosotros, eh Un, dos, tres ¡Losotros! ¡Vamos! ¡Vamos! Luego de tantos aprontes y de tanta perorata Por la patria y por el mundo Todos vamos a dejar De poder, valentía, corazón y mucho huevo Superhéroes uruguayos Ya la guerra va a empezar ¡Preparados! ¡Listos! ¡Vamos! Hay menos gente que la asunción de ayer de tarde Sí, está todo bien, pero ¿Por qué no va y lo llama por teléfono? Pero mirá dónde está el teléfono Me van a pegar un tiro Si me voy a arreglar Si te van a pegar un tiro No seas caboso Pero yo te cubro ¡Vale, cabotones! ¡Vale, cabotones! ¡Muy bien, mola! ¿Hola? No sé si pagué ante él, la puta madre ¿Hola? ¡Chico! ¡Hola! Sí, buenas noches ¿Sabés que soy un superhéroe uruguayo? Vinimos hasta la guerra, pero no hay nadie Era las cinco y media Claro, son las once menos cuarto Bueno, ¿y ustedes qué otro día podrían? ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! Mañana, claro Bueno, para que le pregunto a mis compañeros y ya te confirmo Dale, dale Chiquilines, ¿podemos venir mañana a la guerra? No, mañana es martes Los martes son de Sisi Hola ¿Sabés que mañana no podemos? Hay un compañero que va a aprovechar unas ofertas Ahí, así que la dejamos por esa Dale, vamos arriba Beso a la familia Hasta luego, buenas noches Chau, chau, chau Chiquilines, no No hay guerra Te quiero, te quiero, te quiero Pero no te pongas así No es culpa mía Pero yo que sabía que iban a estar los caballos de mierda Cortando todo, ¿qué querés que haga? No es mi culpa, todo cagado, jaron encima ¿Qué querés que haga? ¿Magia? No tengo el Waze instalado No sé, no lo sabía Y no sé qué podemos hacer Podemos pasar por el Chui y comprar unos perfumes Unos Ticholos ¿Para qué? Y para ti, Cholo Vos Si no se presentan Pa' mí ganamos Tiene razón el hombre Tiene razón el hombre Ganamos un tato Ganamos un tato Andy Mertz Ahora sí, vamos a cantar Dale vos Soy silvestre Soy silvestre Soy silvestre Silvestre Soy silvestre Yopi ¡Gracias! 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 La bomba cayendo La guerra esconde un negocio Que es el ajedrez de los poderosos El rey a la torre le ordena un misil La torre le vende el arma al alfil Leones se atacan sin marcha entre sí Los recios se abrazan en un gran festín Una escuela en escombros La tela y el morbo Una niña descalza La bolsa enalza Los cuerpos a diario Que etapa en los diarios Destruyendo los países Van saqueándolos de nuevo Y después los reconstruyen Cual si todo fuera un juego Si con tanques y fusiles Unos pocos hacen plata Es la industria que más crece Mientras los pueblos se matan No existen excusas Lo siento mi hermano Los que hacen la guerra Siempre son Los villanos ¡Gracias mamá! Los superhéroes luchamos con nuestros poderes Y los políticos luchan por el poder Años y años peleando para llegar a la presidencia Y cuando lo logran Ya nadie los recuerda Nadie Exceptuando él Que también tiene el poder de la supermemoria Y por eso nos dirá todos los presidentes uruguayos En esta canción En orden Y en menos de un minuto Sí En menos de un minuto ¿Preparado? ¡Hap! ¿Listo? ¡Hap! ¡Ya! ¡Hap! 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 Con la Torre Vida Luego Santos Y es Máximo ¡Taje! ¿Quién viene después? Julio Herrera Y Ove se puso la banda Y es Borda quien lo sucedió Hasta que le pegaron dos tiros Y el lindolfo Cuesta Quien lo suplantó Dos gobiernos de Valle Y Ordoñez Con Willimán Pobre que al medio quedó Luego Viera Y más de una década Su colegiado El que no gobernó Terra fue un dictador Valdomir le siguió Y estos años son bien complicados Con De Amésaga Luego Berreta Con Berres y Trueba Y otro colegiado Es gestido El que asume y la queda Y Pacheco Areco Lo sucedería Y así llega el poder Borda Berri Pero este no es Pedro Sino Juan María Y tras la dictadura Cayó Sanguinetti Seguido del CUC y la calle Se repite un gobierno del Cejas Hasta que un buen día Ganó Jorge Valle Otro siglo empezó Y la izquierda ganó Y así Vázquez arriba el poder Es el turno del Pepe Mujica Y de nuevo otra vez Tabaré Desde hace pocas horas Los uruguayos y las uruguayas Tenemos nuevo presidente Es por eso que ahora Borgadoña Bastarda Quiere dedicarle Una carta Una carta abierta A Luis Lacalle Pou Solo somos murguistas Humildes artistas Sobre este tablado Laborantes que miran Escuchan y opinan Como en todos lados Y por eso esta vez Les queremos contar Con respeto mediante Que vamos a esperar De quien tiene la suerte De ser gobernante Ya sabemos No es fácil Señor presidente Su nueva tarea Pero tenga cuidado Que cuando se sube La luz se marea Y para su gestión Va a empezar la canción Con un simple pedido No se abuse del cargo Y no meta dedo A los de su partido No devuelva favores No se guarde el vuelto Que no se haga el vivo Que los trabajadores Serán su desvelo Lo damos por hecho Y queremos pedirle Que las minorías No pierdan derechos Y comprenda señor No tendremos nación Por más cosas que logren Si los ricos se educan Pero no se educan Los que son más pobres Que me atienda un doctor Cada vez que me enfermo No sea una tortura Y al andar por la calle La gente de a pie No se sienta insegura Va con la depresión Hay que ser cuidadoso No se si me explico Ya le temo a los chorros No quiero temerle también A un milico Ya le temo a los chorros No quiero temerle también A un milico Que la investigación Y la ciencia No sean un tema olvidado El futuro es vital Y tampoco se olvide De lo que ha pasado Vamos a reclamar Por los que ya no están Y no existen noticias Seguiremos cantando Pidiendo al Estado Verdad y justicia Seguiremos cantando Pidiendo al Estado Verdad y justicia Es bien fácil La historia La murga Y la gente Tendremos memoria Estaremos alerta Con lo que promete Y si es que nos miente Sepa ustedes Ya no va a tardar Estarán la vereda Defrente Saludamos Sin más Gracias por escuchar Señor presidente La guarida Luis de nuevo ¿Cómo andás Luis? ¿Qué precisás? Dos favores Bueno, dale A ver Decime el primero Ya estás viviendo En la residencia de Suárez Tabareno te pasó La clave del wifi Bueno, a ver Probá con esta Vamos a volver 2024 Funcionó Bien, bien Y sí, obvio Que iba a funcionar Dale, buenísimo Bien Y el segundo problema Que se te están volando Las chapas Sí Yo ayer vi Poco pelo Es más Hay una toma Que era muy Casa de la Taona Dos entradas En el frente Y una piscina En el fondo Pero Pero tranqui Tienes solución Te voy a pasar El número De un colega Dale, anotá 090 407 327 Agendalo Sí Aldo Martínez Se llama Dale Él después te explica Cómo funciona Y eso Dale, dale Vamos arriba Besito a la familia Chau, chau La Asunción Ayer En el balcón Ahí del Palacio Legislativo Julita Y Luis Alberto Julita Pou De Lentes de Sol Adentro del Palacio Nunca entendí Por qué Luis Alberto Que tenía una cara De que venía chupando Desde el Balotage Más o menos Fue una cosa increíble Igual Lo que tampoco Me convenció Fue a la muchacha Que pusieron a cantar El himno Armó tremendo Quilombo Que quería cambiar La tonalidad Que no sé qué A mí si me dan a elegir Yo me quedo Con la versión Del surdo besio El tipo Fue al estadio Te canta el himno Te mete puesta en escena Y te encaja El bombo colgado acá Vos Luz del Alba Ponete el bombo Y cantá Solita en un rincón Te quiero ver Y ya sobre el final La Murga Quiere contarles Una historia La historia De otro superhéroe Ese referente Que admiramos Durante nuestra infancia Y que a medida Que vamos creciendo Vamos sacando Del pedestal Ese superhéroe Que terminamos Aceptando Y eligiendo Tal como es Quizás parezca Una historia Única y personal Pero seguramente Es Una historia más Como tantas otras Partir en un canto profundo Llegar a este mundo Y nacer Dolor en la despedida Amor es cantar Amor es cantarle A la vida Soltar secretos al viento Y recordar Una historia más Como tantas otras Sus ojos abrió Y se encantiló Vio la luz del sol Dar a luz Al cielo Se escuchó su llanto Y el milagro Fue que así sucedió Para no caer Empezó gateando Por querer jugar Pudo caminar Y se tropezó Una y mil veces Pero estaba siempre A sus dos brazos Evitando el dolor Fuerte estaba él Inmenso y fuerte a la vez Sensible también a hogar Borrando la oscuridad Viene sin antifaz Por un gran poder Y de ponerlo a reír A toda velocidad El mundo así recorrió En sus hombros de gigante Todos los mares cruzó En sus manos como avión No había nadie mejor Lo miraba y admiraba Conversaban un montón Y como sabía todo De todo le preguntó ¿Por qué siempre Que anochece La luna se asoma? ¿Por qué las agujas No van para atrás? ¿Por qué que de esas guitarras Se escapan palabras? Y suenan canciones Que te hacen llorar Que ahí en el cielo Se llaman estrellas También hay planetas Estrellas, fogas, en cometas Que es la vida El juego de todos los días Que existe al principio Y que existe al final Tendrás que aprender Que se vive aprendiendo Y a poco al crecer Ya lo descubrirás Descubrí que todo Se descubre Mientras se recorre Este camino Que al vivir No hay ídolos perfectos Aunque cada cual Tenga un destino Que seguro nadie es más Ni menos Por tener O no tener razón Que hay respuestas Que nadie conoce Y que no está mal Pedir perdón Y después de tanto discutir De repente un día comprendí Que no era tan fácil Que se aprenda Cada paso Que siempre me puedo Que siempre me puedo equivocar Tropezar de nuevo Y empezar Porque nos hacemos De los logros Y los fracasos Y quien lo odia Los hijos Nos enseñarán Que en la vida misma No existe un principio Ni existe un final Porque van llegando Con los años Y los nietos Nuevas canciones Y cuentos Tanta risa Sin comentarios Y más ¡Y más! ¡Y más! ¡Oberda! ¡Oberda! Tengo una verdad, nada más que una verdad, cuando la gente se quiere, no existe un final. ¡Aplausos! En un pestañear el niño creció, su héroe envejeció. En la historia el guión se invirtió y a su amigo acunó. Con la capa que tanto admiró, su cuerpo tibio cubrió. Sus poderes perdió, ya la fuerza perdió. Su mirada voló, la sonrisa quedó. Un suspiro soltó y la vida... Con la rabia que impide el adiós, con el alma y la voz. Sin su escudo por dentro gritó. ¡Aplausos! ¡Nací esta canción! ¡Aplausos! 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 No hay partida, no hay alegría Si hay un reto, si hay un reto Si hay un reto, si hay un reto Entre la brisa del juego Para escuchar esa voz que me viene a buscar Tu calor, tu latir, tu disfraz No hay partida, no hay alegría Si hay un reto, si hay un reto Si hay un reto, si hay un reto Te buscaré Entre la brisa del juego Para escuchar esa voz que me viene a buscar Tu calor, tu latir, tu disfraz Para escuchar esa voz Entre la brisa del juego ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 Gracias.